Hola amigos y amigas desde Canarias, soy Víctor Brown y te doy la bienvenida a mi canal introduccionredes.com Hoy te voy a enseñar un truco que sirve para vincular, o mejor dicho, para usar completamente tu smartphone Samsung en tu PC con Windows 10 ¿Vale? Así que vamos a ir al grano Lo primero que tendremos que hacer es ir a nuestro PC en Windows 10 y abrir el navegador Una vez lo tengamos abierto, lo que vamos a hacer es coger nuestro smartphone, en este caso nuestro Samsung Ahora lo que vamos a hacer a continuación es desplegar la barra de notificaciones hacia abajo y vamos a activar el botón que se llama conexión a Windows 10 Una vez lo conectes te va a aparecer aquí un enlace Este enlace lo introduces en tu navegador web Una vez introduces el enlace en el navegador web te va a aparecer un código BIDI Entonces ese código BIDI vas a coger tu teléfono Ahí lo tienes y lo vas a meter dentro de la cámara Entonces automáticamente se te va a sincronizar tu PC con tu smartphone Samsung Le dices, le accedes a los permisos dándole clic a permitir las dos veces Entonces empieza a emparejar, a sincronizar, le das a permitir nuevamente Luego en el ordenador, en el PC, pues también aceptas con el botón Le dices que sí Y ahora automáticamente si te das cuenta ya te va a aparecer el nombre del servidor dentro del smartphone a la derecha Del servidor o del PC En mi caso sería el nombre del servidor Entonces ya si te das cuenta tienes una aplicación en donde puedes acceder a todas las aplicaciones que tienes en tu teléfono Y lo único que tienes que hacer es elegir la aplicación que quieres abrir Yo he elegido Amazon en este caso Y se me ha abierto una ventana como si fuera el smartphone con la aplicación de Amazon abierta Pero ahora por ejemplo supongamos que quieres abrir el Instagram por ejemplo Vamos a abrir el Instagram yendo otra vez a la ventana de aplicaciones que la tenemos aquí en pantalla Entonces clicamos sobre la aplicación de Instagram Se abre automáticamente E incluso puedes interactuar con ella Tú pones el ratón por encima, haces scroll y es como si estuvieras dándole con el dedo Vamos a darle a me gusta a esta publicación de Epic Games que Watch Dogs gratis Bien, pues ahí lo tenemos Y así te das cuenta lo tienes todo accesible desde el PC Así que bueno, espero que te haya gustado Bueno amigos, hasta luego